Hermanos míos, por fortuna y gracias a ustedes mi canal ha ido poco a poco creciendo y no saben lo feliz que estoy por eso. Y por ello, ya que tengo al alcance un poquito más de público, me han pedido que haga reseñas no solo de películas, sino también de libros, manga, serie, anime y demás. Y eso está por venir muy pronto. Pero una de las cosas que más me piden es que dé mi opinión respecto a ciertos puntos polémicos de películas. Y uno de los puntos más polémicos de la historia del cine en tiempos modernos ha sido respecto a la película 500 días con ella, ahora en su título original, 500 days of Summer, respecto al siguiente punto. ¿En verdad Summer, la coprotagonista, era una perra? Y créanme que tengo muchas ganas de responder a esa pregunta. Así que vamos allá, al que probablemente sea el video más polémico de mi canal. Al menos hasta que hable de feminismo. Por cierto, deduzco que los que están aquí ya vieron la película, así que hablaré sin censura alguna de spoilers. Advertidos están, así que empecemos con uno de los aspectos favoritos de toda mi vida, la psicología, analizando la personalidad de los protagonistas. Primero tenemos a Tom, un cuate que cree en el amor, cree vivir queriendo a alguien y siendo querido por alguien. Ha enfrentado decepciones amorosas, familiares, laborales y demás. Pero él dice, con toda la convicción en el mundo, yo creo en amar a alguien y creo que alguien me amará. Por el otro lado tenemos a Summer, una mujer en inicios fría pero después muy tierna, la cual sufrió mucho por el divorcio de sus padres y a partir de entonces dejó de creer en el amor. Por ello no cree en el amor de pareja, no cree en tener una persona destinada o en una media naranja. A pesar de que claro que tiene sentimientos hacia otras personas, la idea de un amor de pareja, de una relación formal por amor, es un mito, es un cuento de hadas. Irónicamente ellos se conocen y se atraen, primero por gustos en común y después por un buen entendimiento de sus mentes. Y seguro ustedes se preguntarán, ¿cómo puede tener tan buen entendimiento si uno cree en el amor y en la pareja y la otra en lo contrario? No cree nada de eso. La respuesta es simple, por dos razones. Una, porque su mente se entendía bien, así de simple, y segunda, porque Summer hizo algo que debería de hacer todo el mundo. Hablar claro. Oye, yo quiero decirte que no estoy en busca de establecer una relación seria. ¿Te parece bien? Sí. ¿Por qué algunos se enloquecen cuando escuchan eso? ¿Así o no? ¿Seguro? Sí, todo casual. Vamos despacio. Claro. ¿Para qué presionarnos? ¡Bravo! ¡Muy bien, Summer! Muchas más mujeres como tú que digan lo que quieren y que digan lo que no quieren. Pero entonces, si todo estaba tan claro desde el inicio, ¿dónde está el problema? El problema viene cuando Tom, cabrón, empieza a sentir amor. Y la barrera entre una relación casual y el deseo de una relación formal se empieza a desmoronar. Llegando a un punto en que las cosas explotan. Somos amigos. No, no. Me vengas con eso. Ni siquiera lo intentes. Así no es como se trata un amigo. ¿Besos en el cuarto de copiado? ¿Tomados de la mano en Ikea? ¿Sexo en la ducha? Por favor, amigos, mis pelotas. Me gustas, Tom. Es que no quiero una relación. ¡Pues tú eres la única que puede opinar en esto! ¡También tengo derecho! ¡Y digo que somos pareja, demonios! Es cierto, cabrón. Tienes todo el derecho a opinar y a decir lo que sientes. Pero, si lo hubieras dicho a Sommer. ¿Sabes qué, Sommer? Estoy de acuerdo con los lineamientos que pusiste en nuestra relación al inicio. Pero te informo que yo empiezo a sentir amor. Así que es mi interés y mi deseo llevar esto a un nivel formal. ¿Qué me dices tú? Y ya quedaba en Sommer decir si quería algo formal o quería algo informal o ya no quería nada. En todo su derecho estaba también. Pero, querido Tom, querido y tonto Tom. Lamento decirte que a pesar de que es cierto, no son amigos convencionales. Ella te lo dijo claro desde un inicio. No somos pareja formal. No busco pareja formal. No te veo como una pareja formal. Y tú aceptaste eso. Así que lamento decirte que fue tu culpa. No te quiero decir tonto porque en corazón no se manda. Te enamoraste sin que fuera tu deseo. Simplemente te enamoraste. Pero es tu culpa por haberte ilusionado sabiendo que ella no podía ofrecerte aquello que tú buscabas. Pero, ¿qué creen? Tom fue el que se ilusionó. Cierto. Y Sommer siempre le dijo las cosas claras. Nunca le mintió y nunca lo engañó. Pero también ella puso de su cosecha. Como ya dije, ella dejó las cosas en claro desde el inicio. Cosa vital para cualquier relación social, amorosa o no. Pero cuando alguien más se mete a la vida de Sommer y Sommer empieza a dudar, ella empieza a tratar del nabo a Tom. Me molesta vivir en un mundo donde nadie ha oído a Spermint. Nunca oí de ellos. ¿Los puse en el mix que te hice? Son el track uno. Ah, cierto. ¡Demonios! Todas las llaves se descompusieron. ¿No quieres ir a comer algo? ¿Tienes hambre? ¿Estás bien? Estoy muy cansada. ¿Está bien? Mi reina, eso aquí o en China, en una pareja formal o en una pareja casual, es ser una culera. Yo diciendo que hablas claro y que dices las cosas en la cara, pero ahora no le dices nada de lo que pasa a Tom, y al contrario, lo tratas de una manera del nabo, Sommer, eso es ser una culera. Por no decirte, perra, de otra manera. Ahora que lo pienso, eso fue lo que me hicieron a mí en mi última relación. Los últimos meses anduve con una Sommer. Bueno, ese es un claro ejemplo de que las películas son un reflejo de la realidad. Así que, señores míos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que Tom, fuiste tú el culpable. Fuiste tú quien se ilusionó y quien llegó a un terreno que Sommer te dijo desde el inicio que no tenía intenciones de llegar. No contigo, al menos. Pero, aunque Tom fue quien la cagó, no significa que Sommer sea una santa, para nada. Al contrario, cuando era el momento de ser más clara y más directa aún, se acobarda y empieza a tratarlo culero. Eso no tiene justificación alguna. Así que, señores míos, a pesar de que Tom fue quien se metió donde no debía, ambos la cagaron. Pero, ¿saben algo, señores míos? Como opinión personal de este servidor, no es que Sommer sea mala, ni que Tom sea malo. Es cierto que no hay justificación para tratar a alguien culero, eso jamás. Y es cierto que Tom no fue nada inteligente al enamorarse de alguien que no podía ofrecerle amor. Pero eso es la vida. Hay gelatines que cuajan, hay otras que no. Por más compatible que sea tu mente y tus gustos con los de otra persona, a veces se recorren caminos diferentes. Y esa separación duele. Pero de eso trata la vida. De que tomes todo lo que te da. Emoción, euforia, llanto, tristeza, alegría, risa, todo. Y eso lo transformas en experiencias. Y eso en conocimiento. Y eso en sabiduría. Para que con esa sabiduría, sepas vivir mejor. Y en este caso, amar mejor. Por fortuna creo que Sommer y Tom aprendieron de esto. Ya debo irme. Pero estoy muy feliz de que tú estés bien. Sommer. Te deseo que seas muy feliz. Sabiduría. Y hasta aquí, señores míos, la nueva reseña de Lalo. Esperen, esto no fue una reseña. La nueva opinión de Lalo. Díganme qué les pareció mi opinión y si están de acuerdo conmigo. Díganme qué les pareció la película. Igual. Suscríbanse a este canal. Denle pulgar arriba a este video. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por suscribirse. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Cuídense. 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 Cuídense.